Desde el Distrito de los Colegios Comunitarios Maricopa, estos son los eventos y actividades que tenemos planeados para ti y además ayudará a formar su vida. Este es el calendario de eventos de tu campus. Esto es In the District en Español. Hola, soy Luz Álvarez. Bienvenidos a In the District en Español. Aprenda Español con nosotros. Today's Spanish Phrase of the Day es Únase a las festividades. It means join the festivities. Disfrute los eventos planeados en celebración del Mes de la Historia Afroamericana dentro de los Colegios de Maricopa. El Colegio Comunitario de Scottsdale le invita a un día de canto, danza y tamboreo africano el 28 de febrero. El espectáculo se llevará a cabo dentro de la cafetería en el mediodía. Visite el sitio de web scottsdllcc.edu para obtener más detalles. El Colegio Comunitario de Scottsdale está en la salida Chaparral de la Topista 101. El Colegio Comunitario South Mountain presenta un festival de jazz este viernes 24 de febrero. Este año, el artista invitado es el saxofonista tenor Marion Meadows. El festival comienza a las 7 de la noche en el Salón de Rendimiento. La entrada cuesta 10 dólares. Llame al 602-243-8267 o visite la página southmountaincc.edu para obtener más información. Aprenda cómo el mundo es afectado por la codicia y la corrupción. El Instituto de Narración del Colegio Comunitario South Mountain continúa su serie Cuentos para Adultos. La siguiente parte de la serie Cuentos Folcóricos de Codicia se llevará a cabo en el Studio Theater el 29 de febrero empezando a las 6 y media de la noche. Para más información sobre este evento gratuito, llame al 602-243-8026 o visite el sitio de web finearts.southmountaincc.edu. El Colegio Comunitario South Mountain se ubica en la 24 calle justo al norte de Baseline. El Colegio de Phoenix será la sede de una conferencia para los estudiantes minoritarios. Los varones están invitados a formar nuevas amistades mientras aprenden acerca de los recursos que mejorarán su experiencia colegial. Aprovecha esta oportunidad este viernes 24 de febrero de 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde dentro del Auditorio Bull Pit. Si tiene alguna pregunta o si quiere registrarse, llame al 480-731-8115 o visite phoenixcollege.edu. El Colegio de Phoenix está en la 15 avenida y Thomas. Celebre la diversidad de las mujeres influyentes del pasado y el presente con el Colegio Comunitario de Scottsdale. El evento de dos días celebrando a las mujeres de Arizona le rinde homenaje a las mujeres que hicieron la diferencia en nuestro gran estado. Habrá narraciones, canciones, danza y invitados incluyendo la ex gobernadora Rose Mofford y el curador Marshall Trimble. Únase a las festividades dentro del Centro de Bellas Artes el 24 y 25 de febrero a las 7 y media de la noche. También se llevará a cabo a las 2 de la tarde el sábado 25 de febrero. Los boletos cuestan solo $20. Visite la página scottsdlcc.edu para más información. El Colegio Comunitario de Scottsdale se ubica en la salida a Chaparral de la autopista 101. Celebre el vigésimo aniversario del Colegio Comunitario Estrella Mountain y el Centenario de Arizona. Las ciudades Avondale y Goodyear serán las sedes de un desfile este sábado 25 de febrero empezando a las 10 de la mañana. Vea vehículos históricos, bandas marchantes, carrozas de la comunidad y mucho más. El desfile comienza entre las calles Thomas y Litchfield y culminará en el campus. Y de mediodía hasta las 3 de la tarde lleve a su familia al Festival del Colegio. Disfrute de entretenimiento musical, juegos para los niños y comida deliciosa. Si desea obtener más información, visite el sitio de web estrellamountain.edu. El Colegio Comunitario Estrella Mountain se encuentra entre las calles Thomas y Dysart. Y con esto me despido el día de hoy, but don't forget to use today's Spanish phrase of the day. Únase a las festividades y means join the festivities. Recuerde que puede encontrar a In the District en español en Facebook y en YouTube. Soy Luz Álvarez, quédense en sintonía y disfruten nuestra programación educacional y deportes en su canal MCTV. Si tienes un evento en tu campus que quisieras anunciar en MCTV, envía un correo electrónico a inthedistrict.sccmail.maricopa.edu. In the District es una producción de Maricopa Community Colleges Television. Maricopa Community Colleges Maricopa Community Colleges